hola a todos bienvenidos mi nombre es frank calderón soy de guatemala soy desarrollador web con 10 años de experiencia trabajando en el desarrollo web de tanto front-end como back-end y me especializado en los últimos años con wordpress y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la creación de Gutenberg blogs así que vamos a iniciar con una breve introducción luego vamos a ver la forma más fácil de cómo crear un Gutenberg blogs que es con la herramienta que trae en wordpress por defecto una herramienta que él nos da vamos a ver los archivos más importantes vamos a ver cuáles son las tecnologías detrás de los Gutenberg blogs vamos a ver un par de ejemplos y ahora también vamos a ver un código básico para poder agregar un bloque editar el bloque darle diseño y cómo guardar data en los diferentes bloques así que quisiera empezar con una breve introducción de qué es Gutenberg sé que desde la última versión desde ya hacía varias versiones Gutenberg es el editor por defecto de wordpress y Gutenberg viene a cambiar el paradigma de cómo editamos el contenido es una interfaz de edición basada en un sistema de bloques viene a ser el reemplazo del tiny mce y si se recuerdan durante muchos años se te lo seo tiny mce para el famoso what you see what you get entonces Gutenberg lo viene a reemplazar específicamente para para wordpress y la idea es que permita crear y publicar contenido de una forma más fácil y más intuitiva sobre todo para las para el creador de contenido y es muy similar a los constructores visuales como divio elemento yo creo que Gutenberg viene a ser como la respuesta de wordpress a esta tendencia que se dio a utilizar en todos estos constructores si ustedes tienen experiencia trabajando con algunos constructores y los más comunes son divio elemento puede ser en su momento doble bakery o cualquiera de estos entonces Gutenberg viene a tratar de ser esa respuesta para ahora utilizar de nuevo las opciones nativas de wordpress verdad un sistema basado en bloques donde cada bloque es reutilizable cada bloque se puede personalizar de acuerdo a las necesidades y es parte de un proceso o una y una nueva etapa de wordpress por así decirlo donde vienen más cambios por ejemplo ahora también viene el tema del full site editing donde de nuevo es poder editar desde el lado del frontend y que sea mucho más visual verdad y su elemento principal pues obviamente es el editor de bloques para continuar y así es como se ve el editor de bloques prácticamente ahora cuando estamos editando el contenido en wordpress vamos a ver que tenemos tres secciones de hecho estos paneles de estas tres secciones en algún momento se pueden ocultar regularmente la sección que vemos a la izquierda con el número uno es donde vemos todo el listado de bloques que existen o que están disponibles wordpress por defecto ya trae una cantidad inmensa de bloques que está dividido en diferentes categorías tenemos bloques de texto de media de widgets de embed etcétera que ya están listos para utilizar una vez que seleccionamos el bloque vamos a ver en la parte central en donde está el número 2 que es donde estamos editando el contenido como tal y vamos a ver diferentes opciones dependiendo del tipo del bloque que hayamos seleccionado y en algunos casos verdad el más común puede ser un bloque de texto entonces una vez que insertamos el bloque de texto vamos a ver que tenemos un toolbar muy similar a como lo teníamos en time y en sí donde podemos darle formato al texto pero luego dependiendo como decía el tipo de bloques tenemos algunos bloques que son para layout verdad para formar columnas para agrupar etcétera entonces en parte 2 que es donde más vamos a estar editando o generando contenido ahí es donde podemos hacer los cambios de contenido como tal y luego tenemos en la en la sección de la derecha tenemos la sección número 3 donde esta sección este sidebar regularmente va a cambiar de acuerdo al bloque en el que nosotros seleccionamos y aquí tenemos configuraciones tal vez un poco más avanzadas o configuraciones que son más específicas para cada bloque y esto va a depender también del bloque que estemos utilizando y vamos a ver también que podemos nosotros al momento de crear nuestros gutenberg blog nativos o propios podemos prácticamente configurar o personalizar toda esta interfaz de acuerdo a nuestras necesidades y al tipo de bloque o al tipo de contenido que queremos generar y vamos a hablar que como les decía hay bloques nativos son los que atrae wordpress que regularmente están categorizados en texto media diseño que son los widgets que son los que anteriormente se utilizaban mucho para los sidebar y tenemos de tema también que ahí hay algunas herramientas muy útiles por ejemplo query loops o comentarios etcétera y los embed que es para traer contenido de otras plataformas como facebook twitter instagram etcétera entonces esos son todos los bloques que podemos llamar nativos que son los que ya se incluyen dentro de wordpress y que están para poder utilizar inmediatamente y luego tenemos bloques personalizados que va de acuerdo a nuestras necesidades hay y regularmente se utilizan por medio de plugins hay plugins de bloque específico acá les puse un ejemplo doble performance que es un plugin para formularios entonces ahora doble performance cuando nosotros instalamos ya nos genera un bloque específico para los formas y donde nosotros tenemos cierta configuración y agregamos ese Gutenberg blog lo configuramos agregamos las opciones y ya lo tenemos disponible así hay de acuerdo a las necesidades hay diferentes tipos de bloques específicos para una función y luego también tenemos librería de bloques una que es la que yo conozco seguramente hay más verdad pero una que me ha funcionado a mí es la de genesis blog que de nuevo es una lista de bloques adicionales de hay diferentes tipos esta tiene una versión gratuita que nos permite tener más tipos de bloques para generar diferente tipo de contenido y la otra opción pues es crear nuestros bloques personalizados ahí en la presentación vamos a ver que tenemos links verdad de hecho el link que tenemos acá de blog tutorial es a la documentación oficial de cómo crear bloques nativos para para Gutenberg la idea hoy es tener una breve introducción de qué es lo que necesitamos para crear nuestros propios bloques qué prerequisitos tenemos a nivel técnico pues obviamente necesitamos conocer el stack básico de web verdad que es html css javascript es importante saber que los bloques están construidos en react y por eso también utiliza jsx que va de la mano de react entonces si es necesario tener un conocimiento por lo menos básico de cómo funciona react para poder trabajar con los bloques no se entra tan a detalle como a trabajar react como al cien por ciento de hecho es como una personalización se podría decir de las herramientas de react pero si es necesario conocer los conceptos básicos de react para poder trabajar de una forma más fácil también cómo crear wordpress plugin de wordpress porque de la manera en que lo vamos a hacer ahora es vamos a crear un plugin que en ese plugin vamos a crear a crear o agregar nuestro Gutenberg blog necesitamos también un ambiente de desarrollo local porque vamos a utilizar herramientas que funcionan con no chies y npm pero vamos a instalar unos paquetes que nos permiten tener la base para poder construir nuestros Gutenberg blog y es necesario pues tener un ambiente de desarrollo local y para este ejemplo vamos a utilizar el paquete oficial de wordpress que es create blog este acá también pueden ver la documentación lo instalan con npm install arroba wordpress diagonal green blog y es un paquete que nos va a permitir tener toda la herramienta para construir nuestros Gutenberg blog de una forma más sencilla él nos va a dar como todo el esqueleto de un Gutenberg blog para poder empezar no desde cero sino de tener una base una vez que tengamos instalado nuestro paquete de wordpress create blog este es el comando que debemos ejecutar desde nuestra consola vamos a ver ahora la presentación lo vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder crear nuestro primer blog nos movemos desde la terminal va navegamos hasta la carpeta de plugins ejecutamos este comando que es npx arroba wordpress diagonal red blog y en el último parámetro el nombre de mi plugin o el nombre perdón en este caso el nombre de mi Gutenberg blog yo para este ejemplo le puse wordpress al ejecutar este comando lo que va a ser la el paquete o la herramienta es generar todos los archivos necesarios para mi blog y va a crear un plugin con ese nombre vamos a ver ahora en un momento el listado de documento pero en realidad estos son los más importantes nos va a crear una carpeta que es el build donde vamos a tener todos los archivos ya listos para producción todos los archivos necesarios nos va a crear una carpeta que es el source o crc donde tenemos los archivos que nosotros vamos a estar editando para poder configurar nuestros Gutenberg blog tenemos el paquete punto json porque recordemos que es un paquete de npm donde vamos a tener todas las dependencias e importante pues tenemos el archivo php que es del plugin como cualquier otro plugin normal de wordpress vamos a tener nuestro archivo principal donde va la configuración del plugin el nombre la versión etcétera y vamos a ver que ahí hay una función muy importante que es donde vamos a registrar el el plugin como tal a partir de esto y luego una vez que ya lo tenemos instalado vamos a tener que trabajar con dos comandos importantes desde la consola uno es el npm room build que este se ejecuta una vez para crear la versión de producción que es una versión compresa o comida de todos los archivos verdad es como el minify el compresa entonces si nosotros ya terminamos el trabajo le damos un npm room build y él va a agarrar nuestros archivos que están en la carpeta source los va a a parciar y a codificar y ya nos genera la versión final comprimida o compresa y si aún estamos como trabajando podemos utilizar el otro comando que es npm room start que éste se ejecuta para los crear para crear los archivos en desarrollo o sea no es una versión comprimida sino es la versión completa y también genera los source mark que nos permite hacer un debugging más fácil y que también inicia el proceso de watch es como cuando estamos utilizando por ejemplo golf y usamos el comando golf watch entonces no vamos a tener que estar corriendo el comando cada vez sino que él está revisando o validando que cada vez que se parte del archivo o haya un cambio en uno de los archivos él vuelve a generar los archivos de build y ya podemos ver de una forma más rápida los cambios que estamos haciendo en un momento con los ejemplos va a ser un poquito más fácil pero sólo tenganlo en mente que éste son los comandos con los que más vamos a estar utilizando y comúnmente durante la etapa de desarrollo pues vamos a utilizar el comando room start importante vamos a ver tres o cuatro cosas súper importantes de los bootemberg blog lo primero es recordemos que al final pues es react y react es javascript y vamos a tener una función muy importante un método que la función edit que ésta nos permite personalizar la interfase de edición en gutenberg toda la parte que hemos del editor blog donde nosotros vamos a estar creando el contenido cambiando los textos etcétera se va a manejar desde la desde la función edit esto para facilidad lo que hace este paquete es que nos crea un archivo que es el edit punto js para tenerlo todo separado y que sea más ordenado esto es muy similar a la función render para los que trabajan un ría que están familiarizados con ría que es muy similar a la función render y usa mucho de la sintaxis de la función render y donde se especifica un retorno que es lo que queremos mostrar y que contiene jsx ahora que jsx es una manera que es como similar a un html verdad pero específico para real para generar template o generar código eso es la función edit luego tenemos otra función que también es muy importante que es la función save que para eso también el plugin nos crea un archivo que es el save punto js que es donde se define cómo se va a mostrar el bloque en el front end para entenderlo un poquito mejor esto sería como cuando anteriormente teníamos nuestro template punto php que es donde hacemos todo el código del backend etcétera y luego tenemos nuestro código por ejemplo estamos twig nuestro código twig donde jalamos obtenemos la información y este ya sería nuestro front end regularmente la función save es un poquito más sencilla porque lo que hacemos es sólo creamos nuestra estructura html y vamos a traer la información que estamos guardando en nuestra función edit verdad es importante también saber que gutenberg guardan la configuración del bloque en un comentario html serializado vamos a ver en un momento con un ejemplo y luego que algo que es súper importante que es la base creo hijo de los gutenberg blogs son los atributos vamos a ver que tenemos un archivo json que es el blog punto json donde se guarda toda la configuración del bloque y ahí podemos tener un objeto de atributos que prácticamente es toda la información que queremos guardar en el bloque esto se parsean para luego extraer la información del contenido guardado los textos imágenes configuración del bloque todo 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 eso tenemos que nosotros declararlo dentro de un array o dentro de un objeto más bien de javascript en formato json en este caso vemos un ejemplo que tenemos atribut y dentro de atribut tenemos el primer objeto que es el tipo mensaje que podemos definir ciertas características en este caso es del tipo string que el source de dónde lo va a obtener es del texto que el selector es div y que por defecto no tienen ningún valor se inicializa en blanco ok luego tenemos algo importante que es el blog tool bar cada vez que nosotros agregamos un bloque y seleccionamos ese blog que vamos a ver que dependiendo el tipo de bloque podemos tener este tulva esto es wordpress también tiene unos controles ya nativos por ejemplo cuando estamos llegando un bloque del tipo texto vamos a ver que tienen las configuraciones o los controles por defecto que es negrita e indentación alineación etcétera o si agregamos una imagen vamos a ver que tenemos la opción para seleccionar la imagen etcétera podemos utilizar los que ya trae wordpress que tiene toda una serie de componentes y herramientas que nosotros podemos ir agregando a nuestros blogs o bien nosotros podemos crear nuestros propios botones y nuestros propios controles vamos a poder agregar un icono vamos a poder linkar o configurar una una función propia a ese icono que cuando el usuario le de clic nosotros podemos guardar cierto dato etcétera se puede hacer eso es para el blog tulva y esto es específico recordemos también que dentro de un bloque de wordpress podemos tener diferentes tipos de contenidos dentro de un bloque de wordpress yo puedo tener un párrafo puedo poner un título o una imagen y esto va a ser específico para cada tipo de contenido o sea dentro de un bloque puede llamarla mi bloque wordcam y tengo una imagen y tengo un texto entonces si yo selecciono sólo voy a poder ver un toolbar sólo para el texto si yo quiero una configuración de alguna manera más general para el bloque como tal entonces puedo utilizar el sidebar settings en el sidebar settings es lo que en la imagen anterior vimos que estaba del lado derecho número 3 este sirve para mostrar configuraciones que son menos utilizadas o quieren más espacio en la pantalla y que se deben utilizar para configuraciones a nivel de bloques por ejemplo cambios de color que va a afectar todo el bloque y vamos a ver que también nosotros cuando estamos creando nuestros clutenberg bloques nativos podemos configurar qué opciones podemos tener en este sidebar settings ahora vamos a ir un poco a los ejemplos yo ya tengo acá creé un sitio web en mi local verdad donde ya tengo un bloque y lo primero que me gustaría mostrarles es el código vamos a movernos acá a nuestra pantalla vamos a cerrar todo y vamos a ir por cada uno de los archivos si se dan cuenta yo me voy aquí a mi ventana a mi carpeta de plugins y aquí es donde tengo mi carpeta de wordcamp que esta fue la carpeta que se instaló o que se creó cuando yo corría el comando verdad que es wordpress ya una vez create block y luego wordpress este fue el comando cuando yo ejecute este comando él me creó esta carpeta yo ya aquí ya hice algunas configuraciones agregué algunos valores verdad ya está a cierta duración o cierta edición hecha para el ejemplo pero luego vamos a ver cuándo cómo se inicializa uno de cero pero para este ejemplo es yo tengo acá este plugin esta carpeta de plugin les decía tengo el archivo php que es un un archivo normal para cada por así decirlo que para utilizar con cualquier plugin entonces tengo este archivo acá lo que puedo ver es que tengo el nombre del plugin verdad tengo el plugin en work and blogs yo me voy ahora a mi sitio web vamos a irnos acá si yo me voy a la sección de plugin veo que es esto entonces prácticamente este plugin está configurado por medio de este archivo en descripción tengo toda la información del plugin tengo los paquetes que se generó creando el paquete creer blog tengo aquí algo importante que es la documentación verdad de la función que voy a utilizar porque en este caso esta es la función más importante estoy utilizando una función que se llama create blog work and blog in it que la estoy agregando a la acción del in it y la función más importante es esta que es registrar un tipo de blog o registrar blog time donde le estoy mandando una carpeta acá lo que le estoy diciendo a wordpress por medio de este plugin es que voy a registrar un nuevo gutenberg blog y que toda la configuración necesaria está en la carpeta build que es lo que les decía en esta carpeta build yo tengo varios archivos si me voy acá esto algo importante es esta carpeta build nosotros no deberíamos de editar esos archivos en ningún momento nosotros tenemos que editar los que están en la carpeta source que son los archivos de fuente que son los que luego se compilan para generar la carpeta build pero wordpress utiliza la carpeta build como base para registrar el blog entonces regularmente si yo me voy aquí a blog en la carpeta de build vamos a ver toda la configuración necesaria para mostrar ese blog entonces aquí tiene el blog punto jason tenemos el index hace donde él trae todas las dependencias tenemos el archivo de css para darle estilos en este caso como yo creé esto utilizando el comando npm run start me creó los source map luego vamos a ver la diferencia cuando damos el build que no me crea esto sólo tenemos el index js que es enorme pero no se preocupen porque lo vamos a ver de una manera más sencilla cuando vemos veamos los archivos de source y tenemos el index map y el style index que este tenemos porque tenemos dos css porque uno es para darle estilo a los bloques del lado de front end y otro es sólo para darle estilos en el lado de editor de bloques entonces esta es la carpeta no deberíamos preocuparnos mucho por así decirlo de la carpeta build porque esta carpeta como les digo es autogenerada cuando ejecutamos el comando npm run build o npm run start ahora importante lo que sí vamos a estar editando es los archivos en la carpeta source que de nuevo tenemos acá tengo el blog punto jason que tengo el nombre del blog que siempre utilizamos un namespace para no tener conflictos con otros bloques tenemos la versión tenemos el título del wordcam tenemos la categoría esto es importante porque aquí definimos en qué sección de los bloques va a aparecer tenemos un icono que esto podemos utilizarlo por medio de los dash icons podemos cambiar aquí el icono ponemos la descripción y tenemos aquí lo que les comentaba los atributos tenemos todos los valores que nosotros queremos guardar tanto a nivel de contenido como a nivel de configuraciones este dark team no lo estoy utilizando pero por ejemplo yo quiero tener en mi bloque un valor que sea del tipo string para los títulos para yo en este bloque tengo un título que yo le puedo decir que sea un heading h1 h2 entonces lo genero acá le pongo un atributo que es el nombre título el tipo la fuente el selector tengo otro que es el mensaje y tengo estos son estos dos por así decirlo es de contenido ¿verdad? el contenido que yo voy a estar agregando y luego tengo estos tres atributos que son más de configuraciones porque tengo uno de alignment estos son nombres que yo coloqué ok esto no hay una nomenclatura obviamente trato de seguir nombres que tengan sentido ¿verdad? para que sean fáciles de interpretar pero en realidad estos atributos pueden tener cualquier nombre que ustedes deseen entonces tengo el atributo alignment que es un string que no tiene ningún defecto y luego tengo dos atributos de color por último tengo el text domain para la internacionalización ¿verdad? si yo quisiera hacer traducciones se puede por medio del WordCamp del text domain que en este caso es WordCamp e importante acá entonces tengo los archivos que voy a estar utilizando tanto para las configuraciones para los estilos ¿verdad? este es el bloque luego tengo el archivo edit.js bueno vamos a parar aquí un poquito y quiero ahora mostrarles cómo se ve esto ya en Wordpress si yo me voy de nuevo acá ya tengo activo mi plugin de Wordpress de WordCamp Blocks perdón me voy a ir a una página a esta página a editar esta página como tal aquí está lo que yo les decía yo ahora acá le doy clic en insertar un bloque y en la sección de texto yo puedo ver que tengo este bloque que se llama WordCamp acá vamos a empezar a ver un poquito de las personalizaciones si yo me vengo acá recuerden que este es en cada categoría yo puedo ponerle a este que sea un widget ¿verdad? lo guardo y es necesario que ya sea que yo ejecute el comando npm run build o npm start para que estos cambios se vean reflejados voy a correr el comando npm run para que cualquier cambio que ahora esté yo ejecutando al momento de guardar el archivo lo pueda ver si por alguna razón hay algún error hice algo mal o no está algo funcionando bien acá me lo va a decir si ustedes ven este texto de successful es que quiere decir que se ejecutó bien entonces aquí lo cambié de categoría y le voy a cambiar el icono hay uno que se llama smiley no estoy mal hice esos dos cámaras ahora si yo me vengo acá a mi Wordpress veo que de momento estaba dentro de la categoría texto y tenía este icono voy a refrescar creo que acá me están apareciendo dos déjenme borrarlos estos eran los que estaba haciendo de ejemplo no hemos llegado hasta esa parte aún pero ahora si me voy acá se van a dar cuenta que ya no me aparece dentro de la categoría texto si no tengo que bajar hasta la categoría de widget y ahora acá me aparece y adicional le cambio el icono que de nuevo yo le puedo dar clic acá y me lo agrega ahora acá yo tengo este bloque que en este momento este bloque tiene dos tipos de contenido por así decirlo tengo la opción para agregar título y tengo la opción para agregar un mensaje dos cosas importantes acá vamos a ver rápidamente cómo manejar los estilos entonces los estilos si yo me voy de nuevo a mi código tengo acá el editor si se dan cuenta esto es SAS tengo el editor y acá voy a poder agregar estilos específicos que solo voy a ver del lado del editor por ejemplo yo le puedo poner acá que va a ser acá un background rojo por ejemplo recuerden que estoy ejecutando mi función run start entonces él automáticamente va a generar los cambios vamos a ver qué pasa ahora a veces honestamente es un poquito complejo porque vamos a ver que tenemos dos hojas de estilos interactuando entonces hay que hacer un específico bueno, bueno, ahora lo pueden ver yo hice acá cambié el background en el editor eso quiere decir que estos cambios solo lo voy a ver cuando esté editando ya tenía estos bloques le voy a dar guardar me voy a ir ahora acá que es esta misma página frontend si yo lo refresco vamos a ver acá vamos a agregar uno nuevo creo que ahí se quedó tal vez en caché o algo vamos a agregar un título vamos a poner aquí bienvenidos y este es el contenido del bloque actualizar vamos a ver si ahora sí me lo muestra como lo está mostrando esto es muy común cuando estamos creando los Gutenberg Blocks siempre le recomiendo inspeccionar para ver si no hay algún error vamos a quitarle el preview vamos a verlo como tal sí, perdón creo que estaba el preview era el que no estaba funcionando entonces si se dan cuenta acá yo le cambié el texto a rojo pero del lado del frontend lo sigo viendo de color negro ¿por qué? porque yo adicional tengo esta hoja de estilos este SAS donde acá yo voy a agregar los estilos que son específicamente para el frontend y acá le tengo que el background color sea negro yo acá lo puedo cambiar y acá le puedo poner verde por ejemplo entonces ahora acá voy a ver que si lo edito voy a ver que el contenido entonces en el frontend cambió a verde es importante porque a veces puede causar un poco de confusión y esto es porque a veces del lado del editor queremos algo específico queremos remarcar ciertas cosas etcétera mi recomendación y pensando a futuro sobre todo que WordPress está pensando a migrar al full site editing es tratar de mantener tanto los estilos en el editor como en el frontend iguales para que no cause confusión ¿verdad? eso es con respecto a los estilos ahora ¿cómo saber qué información quiero yo ingresar acá? ¿verdad? para eso como les decía tenemos dos archivos si yo me voy aquí al blog de nuevo json vamos a ver que él está diciendo que los scripts están en el index y el editor style está en el index ss aquí hay otro archivo importante perdón que es el index js que es donde nosotros vamos a a definir cuáles son las funciones que vamos a utilizar tanto para la parte de edit como para la parte vamos a usar la función registrar un block type con el metadata name que es el nombre del bloque que esto lo está obteniendo de acá si se dan cuenta que le hace un import del metadata del archivo block json entonces tiene prácticamente aquí tenemos toda la información que está acá en el block json y si se dan cuenta aquí está el parámetro de name que es esto lo que está mostrando acá ¿verdad? entonces cualquier nombre que nosotros colectemos en el block json lo va a tomar acá y luego acá nos dice que tenemos la función edit y para eso vamos a utilizar este archivo edit y tenemos la función save y vamos a utilizar este archivo save entonces si yo me voy al archivo edit.js acá ahora voy a poder ver todo lo que yo necesito agregar para en mi edición del bloque acá yo estoy importando varias cosas ¿verdad? esto es importante tengo estoy importante desde el block editor a algunos componentes recuerda que esto es react algunos componentes que yo quiero utilizar vamos a empezar con este que es el rich text el rich text es un componente que me permite agregar contenido de texto enriquecido ¿verdad? con formato vamos a empezar por ahí para que no sea tan complicado yo tengo acá entonces una función aquí está la función de default ¿verdad? aquí yo lo que hago es traer los atributos que esto es importante estoy pasándole los atributos para tener acceso a esos atributos cualquier atributo que yo haya definido acá yo lo voy a tener disponible acá dentro de mi función vamos a ver por un momento esto y nos vamos a ir al return recuerden esto es como una función de react esta es la parte que vamos a iniciar y es la parte que nos interesa yo ya tengo acá un elemento del rich text que tiene varios estilos que está trayendo los atributos y le estoy diciendo que este va a ser el tag name que lo encierre dentro de una etiqueta a nivel de html de tipo h2 y luego tengo el valor que es lo que quiero mostrar dentro de ese rich text si nosotros recordamos acá tenemos este atributo que se llama title entonces nosotros le estamos diciendo al bloque busque el atributo que es de tipo title el title y ese atributo el valor muéstralo acá adicional le vamos a decir que formatos le están permitidos de momento le podemos permitir que sea bold e italic y en el on change esta es una función cada vez que el detecte que hay un cambio en ese bloque va a agarrar el title y vamos a utilizar esta función que es el set attribute y vamos a volver a configurar ese valor que se está ingresando esto al principio puede ser tal vez un poquito confuso pero conforme a la práctica se va haciendo más fácil ¿verdad? vamos a hacer uno nuevo para que podamos ver cómo funciona vamos a hacer aquí un rich text ¿verdad? esto es necesario y vamos a empezar con lo básico que vamos a tener más o menos estos dos valores para iniciar perdón vamos a tenerle un tag name supongamos que queremos agregar un subtitulo entonces ya no va a ser un h2 sino va a ser un h3 y el valor este no lo hemos agregado ahora lo vamos a agregar va a ser un subtítulo y que en el onchange cuando cambie algo le vamos a decir que sea el subtitle o subtítulo y subtítulo si yo ahora guardo esto me va a dar un error porque me va a decir que no encuentra un atributo que se llame subtítulo entonces eso es importante cada vez que yo quiero agregar un nuevo contenido o un nuevo atributo yo tengo que declararlo también en mi objeto de atributos entonces me voy a blog.json vamos a copiar este que es lo más fácil y le doy un subtitle es un string y esto es importante el selector ahora vamos a ver que es esto y le doy un subtitle con esto y esto guardado vamos a regresar a mi bloque cada vez que estamos haciendo un cambio así como en tiempo real es común que veamos que nos va a dar un error porque él detecta que hay un nuevo cambio entonces acá si se dan cuenta ah perdón me faltó tengo aquí aquí tengo el título y aquí tengo la caja para ingresar el subtítulo pero no le puse ningún valor por defecto que es por eso que se ve como en blanco ese valor por defecto veamos es un placeholder verdad entonces aquí va el subtítulo vamos a ver creo que tengo un par de minutos para avanzar con esto ahora si ya tengo un placeholder y aquí puedo agregar un subtitulo le doy guardar le doy actualizar y ahora importante si se recuerdan estamos trabajando en el archivo edit.js si yo me voy a mi lado de frontend no voy a ver ningún cambio porque de momento solamente estoy guardando esta información pero no la estoy agregando en mi frontend de hecho ni siquiera acá cuando lo guardo para refrescar no me no me no me mantiene ese valor eso es importante porque entonces yo tengo que saber que ahora que ya agregué este subtítulo yo me tengo que ir también a mi archivo de save.js que este es el que va a ser el render por así decirlo en el frontend y aquí vemos también un archivo javascript que está trayendo varias opciones y aquí también tenemos un return y acá vemos que también tenemos un rich text content donde nosotros vamos a traer la información de los atributos y lo vamos le vamos a hacer el render entonces importante acá de nuevo agrego otro rich text content ahora yo le quiero decir que etiqueta html le voy a decir que es un h3 que el valor que quiero mostrar no es el título sino que es el subtitle y también el nombre de la clase que voy a utilizar que es subtitle con esto tiene que esto es importante si se recuerdan acá en el blog json yo le puse el selector y le dije que el selector va a ser una clase que es tipo subtitle esto es importante porque esto le permite saber al bloque de donde va a obtener la información que quiero mostrar o el valor que quiero mostrar con esto lo vamos a guardar me voy a ir de nuevo acá es probable que acá si me me lance una alerta o un error siempre que estamos editando el archivo save y ya tenemos un bloque creado es probable que nos marque este error porque dice que hay una discrepancia hay una diferencia entre el save y el edit entonces le vamos a dar acá en tratar de recuperar el bloque vamos a oviar un momento de estas alertas vamos a darle hola vamos a dar actualizar yo realmente me gusta refrescar acá para ver que si se guardó el valor si se está guardando y ahora si me voy al frontend puedo verlo acá y veo que ya aparece vamos a ver dos cosas más para poder ir terminando hoy con esta introducción como les comentaba también tenemos la opción acá estoy en el lado de edición si yo le doy click tenemos este tool tenemos el tool bar en el tool bar tenemos la opción de bold e italic eso es porque cuando yo configuré en el edit acá yo le di a este rich text que es el primero le puse cuáles son el tipo de formato que está permitido entonces yo seleccioné bold e italica al h3 yo no le puse esos valores entonces si yo me voy aquí al h3 voy a ver de que por defecto como es un rich text él me muestra todas las opciones entonces en realidad este formato lo que me permite es restringir solo que valores yo quiero mostrar o perdón en el tool bar que tipo de formato yo le puedo dar de hecho vamos a cambiar y le voy a decir que por ejemplo a este yo quiero que solo se le pueda dar formato de tipo vamos a refrescar si se dan cuenta ahora yo solo le puedo dar bold y las otras opciones desaparecieron este botón que ustedes ven acá es el de alineación y ese también lo puedo agregar y para eso voy a agregar un nuevo control todo esto está en la documentación en los enlaces que yo les pasé lo pueden ver y para eso vamos a utilizar otro componente que trae que se llama block controls todos los componentes que queremos utilizar dentro de nuestra fusión render lo tenemos que declarar o lo tenemos que importar acá arriba se dan cuenta que yo tengo varios y este es block control el block control es el que nos permite agregar nuevas funcionalidades a la toolbar yo acá estoy agregando importando el block controls lo tengo acá y dentro del block control tengo otro que es el alignment toolbar y en el alignment toolbar yo tengo un valor que está dentro de los atributos esto es sumamente importante y lo nuevo es todos los atributos tienen que estar declarados en el block JSON yo acá tengo estos atributos que es el alignment que es un tipo string que no tiene por defecto ningún valor y lo que le estoy diciendo acá es que cuando cambie cuando yo seleccione le dé clic al toolbar y cambie el valor va a ejecutar esta función esta función la tengo declarada acá arriba que es bastante sencilla en el on change alignment vamos a obtener el nuevo valor y le vamos a dar un set attribute cada vez que ustedes vean este set attribute quiere decir que está agarrando un valor y lo está guardando en el array de atributos entonces va a agarrar el nuevo valor el alignment si es diferente a un definido le pone no y si no lo guarda en el nuevo alignment ¿qué pasa acá? si yo me voy a mi función save yo voy a ver que acá a nivel del div que está encerrando todos mi mi contenido yo tengo un class name que le estoy diciendo alignment y le estoy concatenando el atributo que trae alignment vamos a verlo con un ejemplo yo acá selecciono este y este es el botón y este es el change alignment si yo le doy clic ahora aquí al centro lo que estoy haciendo es cuando yo le di ese clic está ejecutando la función on change quiere decir esta función esta función y está agarrando el nuevo valor y lo está seteando y yo en mi save le estoy diciendo que ese valor lo agregue como una clase a mi div principal si se dan cuenta ahora todo esto se centró ahora importante a nivel de código perdón si está un poco pequeño ahí es este la función save me está generando este bloque este bloque html y acá tengo este alignment center que es la configuración esta y esto a su vez este estilo yo lo tengo que configurar en mi hoja de estilos si se dan cuenta acá tengo los alignment tengo center left right y los estoy configurando para que del lado del front end funcionen por así decirlo vamos a hacer una última prueba y luego vamos a ver el tour el site settings y ya con eso pasamos al tiempo de preguntas y respuestas ahora todo lo alinea a la derecha y por último también si yo le doy click acá de poder controlar el el site no sé por qué no me lo muestra acá vamos a hacerlo más grande tenemos el site settings acá lo que yo hice fue agregar unos controles de color que estos son componentes que también ya traen Gutenberg que me permite facilitar y tengo el color que tiene esta rueda de colores tanto para el background como para el texto voy a poner unos colores algo extraños lo voy a dar a actualizar y lo vamos a ver ahora acá si se dan cuenta cambió ahora ¿cómo hago para agregar valores o cómo hago para agregar configuraciones acá en el sidebar? bueno eso lo hago por medio de otro componente acá en el edit recuérdense que todo lo que queremos mostrar en el edit están en el edit.json que ese es dos cosas tenemos el inspector controls y tenemos el color palette uno es para agregar un bloque al site settings y otro es específicamente para la paleta de colores los importamos y luego acá abajo tenemos otras dos funciones muy similares a las de new alignment donde estamos cambiando el text color y el background color que son parámetros que están acá que son string que tienen valores por defecto y luego tenemos acá en la función de return tenemos el inspect control tenemos un panel body y acá tenemos toda la configuración y acá esto es lo más importante si se dan cuenta esto es como un markup de html para darle sentido ¿verdad? para poner los textos etcétera pero esto es en realidad lo más importante con este componente el color palette este es el que nos genera esta opción de acá y le estamos diciendo que de nuevo cuando le dé un change va a llamar la función un change vg color y este es muy similar solo que cuando este cambie cambia el valor de text color que son las funciones que están acá arriba y eso lo guardamos en la variable que se llama text color y vg color en el edit y si yo me voy al save entonces en el save tengo acá una opción donde dice estilos donde yo le digo esto es como los estilos de CSS por default que yo le digo el background color va a ser el valor que esté guardado en los atributos en el parámetro vg color y el color como tal va a ser el valor que esté guardado en el text color esto lo puedo hacer tanto del lado del save como del lado del edit que acá también lo dice que está acá en el reach text si se dan cuenta esto solo está siendo aplicado para el primer reach text por eso es de que solo vemos que está acá y no acá ok yo sé que es bastante información y yo sé que comúnmente la curva de aprendizaje es un poco alta pero para recapitular en los pocos minutos que me quedan quiero hacer un resumen y es lo más fácil para empezar con esta estructura que ustedes ven acá que es el de wordpress es utilizar el paquete de el paquete por defecto de wordpress que es el wordpress diagonal create block esto es lo más fácil la función para crear el perdón si la 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 función el comando es npx wordpress create block y el nombre del bloque vamos a hacer un ejemplo súper rápido acá que lo tengo instalado acá y le vamos a dar npx arroba wordpress diagonal create block y vamos a ponerle un nuevo bloque con esto vamos a ver que aquí en mi carpeta de plugins ah perdón cometí un pequeño error y tendría que estar en la carpeta a nivel de plugins verdad probablemente ahorita lo que va a hacer es crear toda la carpeta si me está dando un error de token vamos a ver solo si no tengo la versión de note por alguna razón no está funcionando con la versión eso fue una algo que me di cuenta no está funcionando con la versión de note 12 yo tengo note nvm para manejar las diferentes versiones de note y de hecho eso es bueno porque entonces puedo salir de la carpeta ahora estoy a nivel de la carpeta de plugins y ahora acá si voy a ejecutar el npmx nuevo bloque con esto me va a crear la carpeta con toda la estructura de todos los archivos necesarios para tener un nuevo bloque se va a tardar un par de segundos titulando entonces son los archivos importantes que me va a crear me va a crear una carpeta con el build que no tenemos que tocar esos archivos sino que eso los genera automáticamente cuando corremos el comando npm run build o npm run start nos va a generar la carpeta con los archivos source que estos son los archivos con los que vamos a estar trabajando dentro de esta carpeta tenemos el archivo blog.json que es el más importante porque aquí configuramos la información del bloque y también configuramos los atributos tenemos el edit que es donde vamos a estar controlando todo lo que queremos ver dentro del editor de bloques o sea como en el backend por así decirlo tenemos el editor el archivo sasd editor para aplicar bloques específicamente del lado del bloque editor tenemos el index que es la base donde está la configuración donde le dice de este archivo va a estar la función edit de este archivo va a estar la función save aquí está la información etc tenemos el archivo javascript el save.js que es el que nos permite hacer el render o como queremos hacer el render en el frontend y tenemos los styles que también tienen que ver con los estilos para el render del frontend ya terminó acá y como yo les decía con ese comando que ejecuté ahora puedo ver que tengo acá una nueva carpeta con esta estructura y si yo me voy a mi wordpress me voy a la configuración de wordpress a plugins voy a ver que acá me haría de aparecer un nuevo plugin que se llama nuevo bloque y al darle activar este trae la configuración por defecto entonces si le voy a activar ahora acá le voy a dar actualizar y este me acaba de agregar un nuevo bloque de ejemplo que es este bloque de ejemplo le doy click acá y si no estoy mal también está en widget lo pone por defecto y se debería llamar nuevo bloque nuevo bloque acá y este es un bloque básico que desde aquí podemos partir para empezar a toda la configuración necesaria esta es una introducción tal vez no tan breve si tienen dudas pueden contactarme también por medio de mi twitter que es arroba fg calderón o por medio de mi sitio web fg.calderón.it y con mucho gusto puedo resolver cualquier duda que tengan y ampliar un poquito más la información en la presentación también están los enlaces a la documentación la documentación oficial la documentación de cómo crear un Gutenberg blog y dos tutoriales muy buenos uno de Kinsta y otro de este de Delicious acerca de cómo crear Gutenberg blog donde van a ver más a detalle cada uno de estos pasos incluso desde la instalación de del ambiente local y todas las herramientas necesarias así que muchas gracias por su tiempo por su atención y ha sido para mí un gusto compartir con ustedes este tema un saludo y ha sido para mí